¡Ay, Canarias! La tierra de mis amores Ramo de flores que brotan de la mar El rey de belleza sin mar Son nuestras islas canarias Que hacen despierto soñar Jardín y peño jardín Y que hay siempre en flor Son tus mujeres rosas Luz del cielo y del amor El corazón de los guantes Y el murmullo de la brisa Islas Canarias El corazón de los guantes Y el murmullo de la brisa Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Por el amor de una isla Desde la cumbre bravía Hasta el mar que nos abraza No hay tierra como la mía No hay tierra como la mía Mi raza como mi raza Mi raza como mi raza Mi raza como mi raza Y la madera como mi raza Si lo hagan Siete estrellas brillan en el mar ¡Penaguá en el dedo y tamarán! Tire oca, caen y achimé ¡Pasó la rechó! Hay mis siete islas ganarias con el pico rey de Beguardian Son siete hermosos corazones que palpitan al mismo compás Mis siete islas ganarias Música Arrastra domingo con el arte de espada El patrón va ciego y no te hace nada Y si no te huyes y no hay en esta jugada Arráñate cuatro que tienes la mala El patrón me pega siete En la laguna a rayas de una El capatán chico afuera Y por San Diego siempre voy ciego El patrón me pega siete A Santa Cruz siempre voy yo Y el capatán chico afuera En la laguna siempre se gana Mi compañero se pasa y yo voy ciego Y yo voy ciego en pelea En la montaña se pego una caña Mi compañero se pasa y yo voy ciego En Punta Hidalgo lo pego y salgo Y yo voy ciego en pelea Tú me pidas con los ojos Yo me paso con las copas Tienes los tres matadores Y sin embargo es de sota Y sin embargo es de sota Tú me pidas con los ojos Yo me paso con las copas Pégale siete al patrón Leja chico, leja muchísimo Aunque tú vayas un caño Chico rocío, yo voy volvido Pégale siete al patrón Si vas a chío, pégale envío Aunque tú vayas un caño Aunque tú vayas un caño Siempre te enredo Siempre te enredo y te engaño Arrancha domingo con el arma de la espada El patrón va ciego y no te hace nada Y si no te mueres un caño Arrancha domingo con el arma de la espada ¿Quién fuera la canaria de ese canario? ¿Quién fuera la canaria de ese canario? ¡Quién fuera la canaria de ese canario! ¡Gracias!